Y hola amigos del youtube, bienvenidos a esta nueva parte de Crash Bandicoot, esta va a ser la parte final del juego Así es señoras y señores, esta vez vamos a llegar hasta el final, aunque parecerá casi imposible, ¿no? Van a decir, ay pero Marco es bien malo jugando a este juego, nos va a tomar aquí toda la parte viendo como se muere, pero no Ahora si para ustedes lo practique un poquito para darles un gameplay mucho más decente, ¿no? O sea, con menos muertes de lo normal, debo admitir que Crash 1 es demasiado difícil Y la verdad no me había dado cuenta a lo largo, más bien me di cuenta a lo largo de esta guía, bueno de esta aventura que pasé con ustedes Porque como les había dicho, lo jugué hace muchísimo tiempo y apenas, solo porque ustedes me habían pedido los videos de toda la saga de Crash Bandicoot Y me decidí a subirla, pues me puse a jugarlo de nuevo y me di cuenta que de verdad es todo un reto La verdad me gustó bastante pasar esta aventura junto con ustedes, y digo junto con ustedes porque pues ustedes me acompañaron, ¿no? A lo largo de todo esto Y bueno, que genial y que chido, nos vemos ahí en Crash 2, este, si lo voy a subir, no sé en cuánto tiempo, no sé si Si una semana después de que acabe este Crash, no sé, no sé, por favor este, no me vayan a atascar de preguntas Porque, bueno, como sabrán tengo otras cosas que hacer, ¿no? Otras, pues mis deberes y todo eso, pues no, la verdad no, para qué prometerles cosas Y mejor, este, no dejarlos, este, ahí esperando Pero de que voy a subir Crash Bandicoot 2, sí, sí voy a subir Crash Bandicoot 2 Pero bueno, ya eso lo hablaremos, pues cuando suba Crash Bandicoot 2 Ahora sí, ahorita que vamos empezando, antes de que se me vaya el avión y les empiece a hablar de otras cosas Vamos a mandarle saludos a la gente de Facebook, de TV, wey Aplaudan, aplaudan, no es cierto No, no es cierto, este, una disculpa de nuevo si no te gusta que mandes los saludos Pero bueno, esto es mi forma de agradecerle a la gente que me ve, ¿no? Así como de, pues todos salimos en el video, ¿no? Todos vamos a hacer el video de, ay, estoy vivo De, de Crash Bandicoot Así que son bastantes saludos esta vez Saludos para Mauri Anxo Para Crash Maniaticood Brian José Kevin Portugal El Crashero 2222 Luis Edwin Colín Ángel Alvarado Elías Sánchez Pereira Joseph Canto Isaac Escamilla Arenas Déjenme tomar aire José Fernando Barrios Juan Diego Mesa Guerra Israel Y espero os haya pasado muy, muy feliz cumpleaños este Aldo Guillermo Espero te hayan regalado, no sé, un pastel de donde haya salido una chica Yo qué sé No, no es cierto Es de broma, amigos Ya saben Y le quiero recomendar Mala gente, por favor, que se den una pasadita por el canal de Chiquis23 Es un compañero que me pidió de favor que recomendar a su canal en este video Espero se pasen por ahí Yo vi algunos de sus videos Tienen unos canales de juegos Bueno, por favor Este, pasen a apoyarlos si gustan Si no, pues No importa, gracias por su atención Y bueno, si tienes algún canal y estás subiendo videos de juegos Este, si quieres yo con mucho gusto Aquí te lo, este, lo puedo recomendar No tengo ningún problema con eso Y con mucho gusto Aquí nos podemos ayudar entre todos A ayudar a la comunidad, ¿no? De YouTube Ah, a ver Aquí se les voy a enseñar cómo sacar las 100 vidas Si no me muero se los voy a enseñar, ¿vale? A ver, ¿verdad? Ay, cuidado Lo que tienen que hacer es tener 99 vidas En un bonus Toman, al final, dos vidas Por ejemplo, aquí, miren 99, tomas una vida y te suicidas Y ahora, mágicamente Oh, por Dios Oh, mi Dios, ¿qué está pasando? 100 vidas, ahí está Pueden ver el marcador Pongan atención y se alcanza a ver que son 10 Pero se alcanza a ver un pedacito de un 0 ahí al lado Significa que son 100 Así, se sacan las 100 vidas Ahí está De pura suerte se los prometí Y aquí están las 100 vidas El truco de las 100 vidas Nada difícil, ¿no? Sí, sí pusieron atención O lo expliqué bien Supongo que sí, ¿no? En un bonus llega con 99 vidas Al final Siempre te regalan unas 2 o 3 vidas Lo que tienes que hacer es romper las cajas Y te suicidas rápidamente Sin que las vidas lleguen a tocar el número Y se convertirán en 100 O incluso 103 Una vez yo conseguí 103 o 104 vidas Ni se puede Lo que ahora pasará Es que simplemente ya no vamos a aumentar vidas Si agarramos Se trabó ahí, creo No sé Ay, no Odio este nivel Está bien cochino Está bien puerco Estas sí son cochinadas este nivel Está bien largo Bien difícil Castle Machinery Se llama así, mal no recuerdo Si alguien tiene la gema verde Para estas alturas del juego Este nivel se lo pueden aventar En menos de 10 segundos E incluso te regalan 20 vidas Es un bonus Si conseguiste la gema verde Para mi mala suerte No la tengo Siempre tengo mala suerte ¿Por qué será? Ni modo Ay, esta música no me gusta De verdad que es mala esta música De verdad Bueno, a mi parecer no No es pegajosa Espero no morir Este es uno de los niveles más largos En serio Pero bueno Ya estamos por terminar el juego Aunque no lo crean Siguen niveles bastante complicados Y yo espero Este No enojarme Porque Pues ahorita ando feliz ¿No? Andamos feliz Esta vez estoy grabando En viernes Super viernes Super viernes Nini Así es No es cierto Digo eso porque me paré A las 3 de la tarde Ay Bueno, sí Díganme Nini pues No tenía nada que hacer hoy Y pues me paré hasta las 3 de la tarde Es que me pasó esas veces No sé si a alguien le ha pasado Que se está a punto de parar Y ya está a punto de levantarse Pero así te la cobija otra vez Y se vuelve a dormir ¿No les ha pasado? Bueno, a mí me pasa Muy seguido Bastante seguido Ah, me volví loco Corre, corre, corre Ah, oigan ¿Qué le pasó a mis 100 vidas? ¿Qué demonios? Esto no lo recordaba Vamos a apagar el wifi de esto Porque se me va a trabar Ay, corre, corre Pero mientras corro Si se puede Ya está Lo logré Qué habilidoso soy No es cierto Solo le apreté hacia el lado Ay Ah, sí Les quiero pasar A la chica anime de la semana La chica anime de la semana Es Ah ¿Cuál era? Oh, por Dios No lo recuerdo Oh, no, no, no No lo anoté Me la habían recomendado ¿Era rubia? No, no sé Bueno Les pasó esta Esta es la chica anime de la semana No es cierto Es broma ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que eso va a ser La chica anime de la semana? Por Dios ¿Por quién me toman? No, no es cierto Era una broma No, no me acuerdo Quién es la chica anime de la semana Y les diría una Pero si me pongo a pensar Ahorita en animes ¿No les pasa que cuando te preguntan De animes Se te bloquea la mente? Por ejemplo Yo he visto Bueno No Tampoco son millones de animes Que he visto, ¿no? Pero He visto bastantes Y cuando me dicen Oye ¿En qué animes has visto? Pues como que se me bloquea la mente Y solo digo Dragon Ball Y nada más No se me viene ni un otro a la cabeza No sé si les pase Pero bueno Ah, les quiero recomendar un anime Que está así nuevecito Creo que es del año pasado Yo apenas lo vi Ya sé que Van a decir Ay Marco, está bien Si ya pasó Este Pues lo bueno, ¿no? Que era verlo en aquel tiempo Bueno Pero fue hace un año Por favor Este Les quiero recomendar el El anime del ataque de los titanes Es un anime Del 2013 Bastante bueno Yo No había visto un anime tan bueno Este De Actuales Bueno, mira Hay Niki por ahí se va Pero No es tan Bueno, sí Sí es actual Pero nada más No me gustó por el princeso de Yuki Ay, pero yo estoy hablando ya de otra cosa Les estaba hablando del ataque de los titanes Así se llama Oshinkeki no Kyojin En japonés Es un anime De esos que En el futuro Pasarán a ser una joya Y que Si lo ves en este momento Vas a decir Ay, yo lo vi cuando estaba Lo bueno bueno de ese anime Cuando estaba El hitazo Bueno Ahí pásenselo Veanselo Está bueno Vean un capítulo 2 Está re bueno En serio Recomendación personal de anime Nitrus Briu Al fin llegamos con este pelón El de los bonos que me Ah Que me hacen enojar Porque nunca los puedo agarrar Pero no importa Aquí está Es el jefe más resistente De todo el juego Tiene una Una vidota Aunque bastante sencilla De De bajar Es un jefe sencillo Pues Pues sí No hay nada más que decir De este Lo único que tenemos que hacer Es brincar En estas Como masitas Que se ven muy ricas Parecen gelatinas De Solo brincar en ellas Y le bajamos su vida Oh No Aquí va Oh Dios mío ¿Qué está haciendo? Wow Es Hulk Hulk es más Es demasiado fácil También Solo lo que tenemos que hacer Aquí Miren Es saltar en estas Como pedacitos de piedra Que tenemos aquí Y le damos allá Miren Ahí está Ya Nitrus Briu Parecía Más complicado ¿No? Yo creo que si querían Hacer una buena pelea Contra un Super jefazo Hubieran hecho Que se transformara Desde el principio ¿No? Pues ¿Por qué no? Dice el chicharo ¿Por qué no? Bueno yo no veo el fútbol Pero así decían La coca cero Ay no Odio este nivel Está peor Castillo de Cortex Si no mal Recuerdo Este es el último nivel El último No es tan difícil Como Slimper y Klim Pero como yo no lo practiqué En exceso Como aquel nivel Si no se acuerdan ¿Qué nivel les hablo? El nivel del que hablo Es el que pasamos En la parte pasada Donde había unos Donde Donde había unos Este Estábamos como en un castillo Y estaba lloviendo Ese es el nivel El más difícil del juego Este tiene esa dificultad Más porque Necesitas Tener reflejos Al 100 Y más que nada Escuchar Tienes que andar Escuchando Cuando esas cosas Dejan de aventar Sus truenos Ah una masita Es un flan A ver Estas cajas de metal Lo que hacen Es abrir puertas O activar mecanismos Más tarde En otros crash Lo que hacen Es aparecer cajas Pero en este crash Ay marco Menso La mensada Ay me caí Lo que Hacen en este crash A veces es activar mecanismos Les digo En otros crash Pasaron solo a activar cajas Aparecerlas Ay no 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 ¿Qué me está pasando? Ya A ver Vamos a respirar La respiración Es de embarazada Ay Dios No Ahora si A ver marco Vamos Tienes que acabar Este video Lo dejas subiendo Y toda la noche Vamos a jugar A Call of Duty Blackhacks Así es amigos Al fin tengo El Call of Duty Black Ops 2 Ya sé que está muy viejo Lo encontré Barbar Baratísimo Pero bueno Espero algún día Traerles un Juguemos O algunas partidas Me va horrible Pero bueno Como me han pedido Marco Marco Juega Call of Duty Black Ops Por favor Black Ops 2 Zombies Me dicen Pero bueno Pues todo por ustedes A ver si un día de estos Me animo y se los subo Pero déjenme practicar un poco Porque ando bien panecillo En ese juego Todo el mundo me mata Con decirles que no sé Ni quien me mata Yo solo sé que tengo la pistola Y ya Pero bueno No 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 Eso lo vamos a dejar Para otro juguemos Siempre se me Empieza a ir el avión En algunas partes Me pongo a hablarles De otra cosa Aquí estamos en Crash Y venimos a ver a Crash Al sorrito este Súper genial Este mega Super pro ¿No? Oh una vida Debe ser vida de suerte Una vida Ay casi me aplasta Esas puertas Si te pueden aplastar Y llegamos a la parte Más difícil del juego Yo odio ese pelón Este mono es chaca Miren su peinado De chaca Doctor Cortex Tenía a todos Los chacas Si se preguntan Quién inventó Los chacas Fue Doctor Cortex Él les puso ese peinadito Es broma No es cierto Bueno Pero no creo que haya chacas Estás viendo mis videos ¿Verdad? Han de estar paseándose No sé En moto Yo que sé Cosas de chacas Ay no Está peor Ah No hay que salvar aquí Miren ese truquito Te puede salvar en las esquinas Pero este final Está suicida Aquí tenemos que escuchar Miren El final Marco Marco Si puedes Si Ah Ahí está Si lo terminamos Ahora si Vamos al final Del juego Yo les voy a pasar Los dos finales del juego Para que no se queden Con la duda Esta vez Así como fue en Medievix Vamos al último nivel Que es el Gran Salón Este es el nivel Más largo y difícil Ah no es cierto Es el más fácil Y miren ahí está el final Este es un nivel especial En el que solo puedes Avanzar más del inicio O sea de este pedacito Si consigues todas Pero absolutamente Todas las gemas grises No sé si comenten Las de colores Pero como ven Hay un caminito de gemas Que no podemos seguir Así que solo nos queda Ir a enfrentar Al Doctor N Cortex Para sacar el final Normal O sea con cualquier porcentaje Abajo de 100% del juego Ha sido fácil Se completa este No tiene gema Aquí está Doctor Niu Cortex La batalla final De la Pues más épica Porque marcó el inicio De toda una saga De toda una secuela Épica de videojuegos Aquí está El tema de Niu Cortex Es bastante genial Y se las dejaría escuchar Pero pues la verdad No sé si tenga copyright La musiquita Y no me voy a arriesgar Pero si la quieres buscar Búscala esta Le queda wow Así como la del Doctor Robotnik De Sonic Así le queda Y ese mono Tiene buena música Lo que tenemos que hacer Es devolverle Los disparos verdes Tenemos que girarle Y esos disparos Se le regresan No sé si les voy a pasar Las dos peleas Con Niu Cortex Ah pero no No es cierto No hay dos peleas Solo es una Ahorita que les pase El otro final Van a ver que Es totalmente alternativo Aquí está todo destruido Allá atrás Ah me está paliando Me va a matar Ya me quitó Mis dos mascaritas Oh no A ver cuidado Tenemos que hacer Que se junten dos Ah si ahí está Y aquí está el último golpe Y vamos a ver El primer final Que es bastante simple Oh Aquí los dejo Veanlo Yeehaw Yeehaw Y aquí estamos de regreso Se supone que si alguien Se consigue todas Pero absolutamente Todas las gemas Y todas las llaves Puede acceder Al gran salón Y ahora si Seguir el camino De todas las gemas Para ver El verdadero final De Crash Bandicoot 1 Aquí van a ver Estamos de nuevo aquí Hace ratito Solo tenía Unas poquitas gemas Marco Como conseguiste Todas las gemas Me van a decir Alterados Pero bueno Ahora si confieso Que no lo hice yo Este jamás En mi vida Quiero completarlo Yo solito en 100% Lo que hice fue Acceder al Con el Super Password Así puede tener Todas las gemas Bueno Algo tramposo Pero bueno No estoy para sufrir No soy este Esos adectos al dolor Para estar consiguiendo Todas las gemas Pero bueno Aquí está El final del juego El verdadero final Llegamos a una A una ¿Cómo se llama? A un ave Y nos escapamos secretamente Con nuestra simia tauna Nuestra simia Nuestra novia pues Vámonos Y así termina Esta aventura De Crash Bandicoot Muchas gracias Por haberme acompañado A lo largo de estas Semanas En lo que lo subía Espero te haya gustado Y muchas gracias por ver Si te gustó por favor Suscríbete Dale like Y suscríbete más que nada Para vernos en la siguiente aventura De nuestro amigo Bandicoot Próximamente en el canal Crash Bandicoot 2 Por Marco Ayabusa ¿Cuál es el 2? Pues El que se llamaba Cortes X-Trikes Bags Para los que no lo recuerden Y tal vez Se los recuerde ahorita Es el que empieza En Bueno Yo de aquí les hablo De Crash 2 Nos vemos en Crash 2 ¿Vale? Adiós Gracias por ver Aquí los dejo Con el final de 100% Que está en inglés No le entiendo nada Y pues Ahí veanlo Está bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!